Frenadeso Noticias Soy la cosa menos afecto al protocolo, pero, como dice, por ahí Cervantes, donde vas haz como vienes, que hay ciertas tradiciones, que simbolizan, que están todas. Son un mensaje histórico cuando la civilización se refugió en los monasterios, en los tiempos duros del feudalismo, que el conocimiento y la sabiduría acumulado por la civilización quedó como refugiado, mientras se blandían las armas en la lucha de las sociedades. Y este es un símbolo que las universidades, sin explicarlo mucho, lo simbolizan con estos instrumentos, porque el bicho humano es mítico, parece que necesita mitos y creencias, porque es utópico. Y eso le ha permitido construir enormes pactos colectivos, tácitamente, que lo han hecho como animal, y el más formidable conquistador que hay arriba de la tierra, y el más formidable despredador. Me han dado mucho elogio, demasiado, la ventaja que hizo el viejo, y por lo tanto, siempre le hago el descuento, porque la vanidad es yuyo malo. El único mérito que tengo es tener suerte y saber genéticamente ser duro, pero lo demás es contingente. Estuve mucho preso porque me metí a transformar el mundo y no se me acuerdo. Y sobre todo porque me agarraron. No tenía vocación de verbo. Pero tal vez, en parte de esos años, encontré el mejor refugio de mi personalidad, porque tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. Y para eso se necesita tener mucho tiempo. Hay que cubrir mucho tiempo de las muertas para soportar. Y en ese afán de resistir encontré cosas que no estaban afuera. Y seguramente, y esto se lo quiero transmitir a la gente más joven, que si no te destruyes, aprendes mucho más de la adversidad que de la bonanza. que los triunfos fáciles de a la vuelta de la esquina te suelen frivolizar. Y que el hombre es un animal muy fuerte, muy duro, si sabe encontrar a sí mismo. Y si no anda lamiéndose las heridas y cultivando la imagen de Marte. Si se tiene auto compasión, es un bicho fuerte. Y el verdadero triunfo en la vida no hay triunfo definitivo. Vamos andando, subimos algunos escalones, pero el verdadero triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae, empezar de nuevo, una y mil veces. Y eso hacen el trabajo, hacen las ideas, hacen el campo del amor. Y eso es una regla de la vida. Por lo tanto, no hay triunfadores definitivos, tampoco hay derrotados que saben levantarse. Pero me han tirado un temita. Democracia... y equidad... en nuestra América Latina. No entramos a una conferencia con seminario. Porque nos toca vivir en el continente probablemente Madrid con recursos naturales y más injustos que hay arriba de la Tierra. Injusticia que tiene raíces de carácter histórico. Somos descendientes de dos países feudales que salieron a colonizar, hijos de la guerra, y 800 años de la reconquista transmitieron feudalismo. No eran países burgueses donde salió el puritanismo y la mística fundadora del trabajo y del ahorro. eran descendientes de los hijos de la guerra, y repartieron con criterio feudal los recursos naturales. Y todos los puestos de gobierno eran Mercedes, poco menos que trocaban los reyes. Y ahí arranca nuestro pasado. No somos hijos de un reparto equitativo de tierra con sentido de forjar una clase media lo que necesitaba una familia para vivir. como se va a dar en las siete colonias inglesas. Somos hijos de una jurisdicación de enormes extensiones que tenía privilegios. Y ahí arranca. Porque los países y las sociedades son hijos en consecuencia de su historia. Ni mejor ni peor, sino distinta. Y entonces, la formación de los estados nacionales con la independencia, decía en Amuno por ahí, en Amuno nunca estuvo en América Latina, que era raro. Cada fuerte importante terminó siendo un país. ¿Por qué? Porque surgimos en la independencia, en el momento en que se estaba vertebrando el mercado mundial. Y nos acostumbramos a mirar hacia Europa y hacia el mundo central y no hacia el lado de los vecinos. Y hemos vivido prácticamente de espaldas a nosotros mismos. hacia afuera. Recuerden la historia de las capitales de Brasil. Ahí, a Rio Caneiro. Miren el mapa europeo. Todas las capitales están en el centro de los territorios, con un criterio. Madrid, París, Ardín, Moscú. En fin. Estas cuestiones no son dibujitos inútiles. Son consecuencias de la construcción histórica. Para nosotros, lo importante era salir para afuera. No. Para afuera, lejano. Generamos. Una clase de dirigentes que miraba a París, miraba a Europa. En Rio Caneiro se llegaron a importar esquí y levita, en un país tropical. Miren el casco viejo de Buenos Aires. Quiere parecerse a la ciudad de luz. Bueno. Esa es nuestra historia. Y somos viejos de esa historia. No se reniega. No se reniega. Es como es. Por eso... ¿Qué es la democracia? Semejante tema habría que remontarse a Solón. Al siglo VI. El coraje que tuvo. Y habría que hacerle homenaje al coraje de los batenienses. Pero en realidad la democracia es el mejor invento que hemos tenido hasta ahora en materia del gobierno. Porque tiene la ventaja de no reconocerse ni perfecto, ni terminado. Por lo menos deja una puerta abierta. No es aquello esclorótico. La monarquía divina, laudo de Dios, chao, no discuta más. Es como es. Fatal. No. Cuando tienen una explicación mitológica el poder está frito. Andá a discutir después. La democracia se considera transitoria, persistible, llena de defectos mejorables. Nunca está terminada. Nunca está terminada. Por ahora no hemos encontrado algo mejor. Pero estamos hablando de una forma institucional de gobierno. En realidad la democracia es una filosofía de la vida. Previo a lo institucional. Es un reconocimiento civilizatorio. Es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque subyacen la condición humana como especie. Esa contradicción flagrante de lo que hace la biología con nosotros. Que como cualquier unidad biológica tiene una cota de egoísmo porque lucha desesperadamente por sobrevivir y por transmitirse. El primer mensaje afirmativo de la vida. Pero a su vez la propia naturaleza nos ha hecho animales gregarios. No podemos vivir en soledad como los felinos. Toda la historia del Homo sapiens arriba de la tierra es a través de grupos humanos. Con la peculiaridad de construir mitología capaz de hacer gigantescos conglomerados. Eso que le llamamos naciones o qué sé yo. Que le permitió multiplicar el esfuerzo colectivo para sus metas. La peculiaridad del hombre del ser gregario es el motor de creación de civilización que no me canso de repetir es la herencia más grande que recibimos cuando nacemos. Es la solidaridad intergeneracional transmitida en conocimiento, en costumbre, en cosas que no llegan, que hicieron otros, desde los que descubrieron la rueda y el fuego a los que están trabajando en la biología molecular hoy. Toda esa escalera de conocimiento de diciembre es la construcción colectiva de eso que llamamos civilización, producto de ser gregarios y la democracia es un destilado del sentido gregario. La democracia es un grito desesperado, político, contra el egoísmo, contra el egoísmo natural que también llevamos adentro. Porque esta contradicción, lo social, lo colectivo, está por un lado y está lo otro y se ubicarse permanentemente. Por eso, si la existencia de lo social es determinante porque no podemos vivir en soledad y esto hay que bajarlo a tierra. porque yo, seguramente que acá hay gente muy capaz. Pero si me da un ataque cardíaco, ahora yo preciso un cardiólogo, no un compañero. Un cardiólogo. Y eso me lo da la sociedad. Y si se te rompe el auto, pero si ya es un mecánico, y eso te lo da la sociedad. Y así sucesivamente. Cosas veré de Sancho si tuvieras que vivir solo y arreglar todos los problemas solo que era de tu vida. Andarías con un caparrabo con suerte. Porque como animal veloz no le ganás a nadie. Solamente cada vez a otro animal dormido. Entonces, eso es la civilización. Lo que ya logramos. Con muchos defectos, claro que sí. Y con contradicciones. Porque si subyace el hombre egoísta, no se puede soñar con una sociedad tan perfecta que nunca tenga conflicto. ¿Por qué? Porque cada individuo, cada mujer y cada hombre son un dibujo específico. Siempre va a haber contradicciones y conflictos. Yo pertenezco a una generación utópica que pensó que un día iba a tocar el cielo con la mano, que no iba a haber más clases sociales y no iba a haber río. Ingenio. 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 Los ríos van a ir asumiendo otras características, pero son inherentes a la condición humana. Y ese es el papel que tiene la política. Alguien tiene que gestionar, amortiguar los ríos y hacer convivir la sociedad. Tiene razón Anistote, el hombre es un animal político. Y lo más político que existe para la convivencia de la sociedad. Ese es el respeto a la democracia. Pero no solo a la democracia institucional, que eso también evoluciona y es transitorio, sino a la democracia como filosofía, el valor que tienen los demás. La opinión y el ser de los demás. Y el creer que por fuerte que sean nuestras razones hay que tener en cuenta también las de los otros. Pero naturalmente, en tiempos donde la economía tiene tan importancia y donde el PBI parece ser el fináculo de nuestras preocupaciones. En un continente con la desigualdad que tenemos, la democracia siempre está en peligro. Y está en peligro hacia el avance y a la deformación de una plutocracia, no de una democracia. Porque la desigualdad económica tiende a manifestarse como gigantesca desigualdad en orden político. la concentración económica excesiva. Hay 32 personas en América Latina que tienen el equivalente a 300 millones de habitantes. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que su patrimonio crece anualmente a una tasa por encima del 20%. Mientras que el proceso de concentración aumenta. No es que aumente la pobreza, lo que aumenta es la distancia. Y este bichito humano tiene algunas claves naturales, antropológicamente hablando. Tiene adentro un sentimiento de igualdad que tú lo puedes descubrir en tus hijos pequeños. Llévalo un juguete a uno y al otro no lo lleves y verás el lío que tienes. Sí. Tenemos ese sentimiento de igualdad. No duele la distancia, por lo que fuere. No es que seamos igualdades idénticos como los ladrillos, pero tenemos un sentimiento de igualdad de oportunidades frente a la vida que mucho tiene que ver en la forma de nuestras conductas. Y con esta distancia, el problema de la equidad no es solo un problema de justicia, el problema de equidad es un problema de seguridad democrática a lo largo del tiempo. No parece que semejante distribución de la riqueza asegure la estabilidad democrática, sino más bien lo contrario, pone en peligro la equidad democrática. con todas las limitaciones que se le pueden anotar a nuestras formulaciones democráticas. Viejas limitaciones que están planteadas ahí desde la Revolución Francesa, desde el grito francovino por la igualdad bajo los techos. Igualdad no significa igualitarismo exclusivo, no se trata de que parara de ello. Igualdad, igualdad, oportunidades parecidas. Todos sabemos que estamos lejos, muy lejos, pero aún así, con todo eso, parecería que la absurda concentración excesiva de la riqueza ponen en tela de juicio la existencia de nuestra democracia limitada y con defectos y que se auto reconocen no perfecta, sino perfectible. Por eso, tienen la ventaja de dejar una puerta abierta siempre a la esperanza y al avance. que, naturalmente, yo no tengo la piedra filosofal para tener una idea clara de lo que marca el porvenir. Lo que tengo claro que el ser humano tiene un desafío por delante, que ha llevado a una etapa de la civilización donde tiene, por un lado, la responsabilidad del destino el planeta en el cual vivimos, nuestra casa común. Tiene la responsabilidad para el conjunto de acompañantes que nos puso la naturaleza, sin lo cual es muy difícil vivir. Los compañeros de la vida. y tiene que desarrollar un pensamiento de especie que no ha podido lograr, no puede salir del sentimiento nacional o de la defensa de intereses y tiene que mirar por la tierra entera, por el destino de la tierra entera y el destino de su especie. tendrá este distinto la estatura de priorizar una visión más global a favor de defender la vida global de su especie y de los seres que nos acompañan en esta aventura planetaria no sé. y si es un desafío que tiene la humanidad por delante. Naturalmente, estas preguntas pueden sonar muy lejanas, no tan lejanas, porque los seres humanos ya tienen la capacidad de destruirlo todo, de autodestruirse. Sin duda, la capacidad negativa la tienen. Vaya a saber si tenemos colectivamente la capacidad de hacer otra cosa, de lograr sobrevivir y ayudar a que sobrevivan. la multitud de seres que nos acompañan en esta incomprensible y maravillosa cosa que se llama vida arriba del planeta. Llegará el momento que la política tiene que encargarse del destino de la especie y de las especies que nos acompañan en esta aventura arriba del planeta. Y si no, no será política. Aprender el arte de la convivencia. Pero las contradicciones son feroces. Las contradicciones que tenemos que enfrentar son feroces. Tienen una magnitud creciente por la fuerza del hombre, por el avance de la tecnología, por la ciencia, por la acumulación. El hombre es un bicho terriblemente poderoso, capaz de llegar hasta la autopropria destrucción. Puede construir un mundo mejor, enormemente mejor. Las posibilidades son infinitas, pero los peligros también son infinitos por su propia limitación. Entonces, queridos universitarios, creo que el compromiso, en el fondo, es con la vida, con la continuidad de la especie, con la superación de las posibilidades de la especie. Pero no hay nada para una humilde opinión, absolutamente asegurado, porque el cúmulo de contradicciones y de estupidez es muy grande y de interés. Pero vale la pena dedicar la aventura de la vida a esta lucha. No sé si hay un triunfo asegurado o una derrota dolorosa. Pero lo que está en disputa es, en el fondo, la superación de nuestras contradicciones a favor de afirmar la hermosura de la vida, de la vida de nuestra especie, pero conviviendo con otras especies. Eso es lo que está por delante. Pero no se puede vivir eternamente agrediendo al medio ambiente, haciendo cualquier desastre, acumulando y acumulando y hasta el infinito y cueste lo que cueste y destrozándolo todo. no se puede. Porque navegamos en un barco que tiene sus propias leyes y la naturaleza tiene sus propias leyes. Pero vale la pena dedicar el aliento de nuestra vida a esta lucha por mejorar el género humano, pero mejorar y convivir con toda la fauna y la vida acompañante. Que no sé si es la creación yo soy un un empedernido ateo. Pero hay días que quisiera creer en Dios. Para tener un refugio. O para tener por lo menos un consuelo o alguien nos quiere echarle la culpa. Pero no lo tengo. Y entonces creo que el mundo que viene necesita masificar la calificación terciaria que debe ser casi obligatoria. A ver si los seres humanos somos menos estúpidos. Pero veo el porvenir de la humanidad comprometido. Terriblemente comprometido. Porque ya ha llegado a una etapa de desatar fuerzas que no puede dominar. que no puede dominar. Y parecería que son más importantes los negocios que la vida misma. Que la vida misma. Me queda como aliento el que las nuevas generaciones sean menos torpes. Y que aparezca un PBI de la felicidad humana. ¡Bravo! ¡Bravo! Que será el desafío que tengan las nuevas generaciones. Pero no es retrocediendo. No es soñando con la pérdida del mundo bucólico tribal que se fue. es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Y llenando la ciencia y la tecnología de un poco de ternura. A favor del hombre. Y a favor de la vida. Que no todo es negocio. Que no todo es ganancia. Y que la vida en sí es el valor más supremo que hay. Y el milagro. El único milagro que hay arriba de la tierra. Y que nada vale como la vida. Y que lo que hay que afirmar es la felicidad de la especie. Y que hay derecho en esta vida a tener una cuota de felicidad. Y que no todo es negocio. Y que no todo es ganancia. Y que en fin y en cabo nos vamos a ir desnudos como venimos. Y que la vida hay que honrarla. Y que la palabra de honrar la vida se llama solidaridad con el género humano. Y con la defensa de la vida. Y que todo podrá no ser negocio a veces. Pero a la larga es la mayor conveniencia global de la especie. Pero yo no sé. Si esa es la causa del porvenir. O la causa del porvenir es la lucha por el poder. Desempronadamente. Y lo que vale es el otro. Del animal bestia. Del animal poseedor. El que marca el paso. Y te domina. Y te impone. Primero yo. Si ese es el destino del hombre, estamos fritos. Te espero la vuelta. Estamos fritos. Considero como tal que vale la pena. Que el mundo universitario se plantee. Estas cosas. Pertenece a un continente. Que es el dibujo de una nación no creada. Que piensa y sueña en la misma lengua. Se arrancó la independencia cuando se organizaba el mercado mundial. Que cada capital ha vivido mirando hacia el mundo central. Ignorando prácticamente a los vecinos. Y entonces vivimos atomizados. Somos dependientes en el campo de la inteligencia y del conocimiento. Nuestros mejores hijos. Talentosos. Se los llevan. No los compran. Estamos lejos de estar integrados. Es una nación no creada, desconsultada. Un verdadero desafío. Prácticamente tenemos nada más, ni nada menos, que el acero de una lengua común. Porque si el portugués habla despacio, más o menos lo he hecho. Y sin embargo nos presentamos al mundo atomizado. Cada república cree el centro del mundo. Y como tal mira. Y quiere su respuesta a corto plazo. Tienen derecho. Pero el mundo se está construyendo gigantescas unidades. Y nos jugamos el porvenir. De ser conocido. Pero lo que se debe llamar una verdadera integración empieza en el campo de las universidades. Si no se integra la inteligencia jamás habrá integración. Y estamos lejos de tener un abrazo común del mundo universitario. Que se va a masificar en los próximos años. Pero no por bondad humana, sino por necesidades de la propia economía. En definitiva, el trabajador calificado va a ser el que va a dejar pluralidad. No el ignorante. La propia economía en su evolución técnica necesita masificar el conocimiento universitario. Porque es el que le va a dejar mayor rendimiento. No es por bondad. No creas que el avance universitario va a ser producto de la generosidad. No, no. Es una necesidad imperiosa de la propia economía. La gran ventaja es que será un trabajador menos maleable, más difícil de dominar el gran inconveniente que va a ser más débil. Porque va a pertenecer a una etapa más fina de la civilización. ¿Cómo se arregla? No sé, querido. Pero ese es el desafío que viene, probablemente. Por eso, pienso que hay una batalla en el seno de las universidades y en el seno del conocimiento. Allí se está gestando la clase fundamental de los futuros trabajadores del mundo. Por necesidades objetivas de la economía, por el avance tecnológico y el avance científico. Pero hay allí un gran desafío. Los latinoamericanos, por supuesto, somos parte de ese desafío, de ser o no ser. Lo seremos si tenemos un mundo universitario que se hace cargo de sus compromisos históricos o termina hidropésico trabajando para alguna multinacional. Esos desafíos los vamos a tener planteados en nuestra vida y en vuestra vida. Yo soy un viejo que está por una pasadilla. Pero por eso mismo, uno tiene el vicio de imaginar para dónde va la flecha de la historia. Y en ese caso, creo que la democracia está amenazada por excesiva concentración de la riqueza. Y solo la organización del talento humano puede hacer frente a ese desafío. El talento humano enamorado de una causa que se llama liberación. En el sentido profundo del término. El hombre es un bicho tan capaz que es capaz de terminar con la vida debida de la tierra, pero es también capaz de crear una civilización mejor que la que hemos tenido. No es automático, ni está laudado, depende de la capacidad de organización y de sueños, pero de sueños organizados a favor de la vida humana y en defensa de la vida. No va a ser un regalo de los dioses que bajan del Olimpo. Va a ser una conquista o una derrota de los hombres. No creo que esté laudado matemáticamente. No hay una fatalidad histórica, hay un desafío de carácter histórico. ¿Y qué les quiero transmitir al cerrar? Vale la pena gastar la vida como causa al servicio de una humanidad mejor. porque es el único camino para intentar ser un poco mejor cada uno de nosotros por encima de nuestra inevitable corte de egoísmo que llevamos adentro. El tener una causa afuera que nos conduzca nos ayuda a luchar contra los remanentes que es inevitablemente de egoísmo que llevamos adentro. No somos perfectos. Somos apenas un poco perfectibles. Pero el cuidado de esa perfección es con el conjunto de los seres humanos, con las organizaciones que nos damos, con las propuestas colectivas que vamos creando. No creo en las redenciones individuales. Siempre hay francos tiradores. Pero la sociedad es cambiada. Sí cambia lentamente los pasos en conjunto. Lo que más vale en el fondo y lo que define la historia es el rumbo de las grandes masas a las cuales perteneceré. Y lo agradeceré. Por eso, querido, yo hay respuestas que no puedo dar porque no las tengo honradamente y ni las tendré nunca. lo que puedo intentar transmitir que vale la pena llegar al final de la vida comprometido con una cosa que está en el horizonte que nos guía que es el amor de la vida y el intento de que quede siquiera en una rayita un poquito mejor a favor de la vida de aquello que recibimos cuando nacemos. Eso se llama el intento de mejorar la civilización, el acervo colectivo del mundo en que nos toca vivir. Pero sepamos que el desarrollo tecnológico el peso científico que tiene el ser humano hoy le da fuerza como para destruirlo todo. puede ser el más gigantesco asesino de la historia de la biología arriba de este planeta o puede ser lo contrario. Es mucho lo que está en juego. Hay cada loco gobernando países poderosos que es como para ir a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Frenadeso Noticias